No nos olvide el presente examen de admisión. A ver, veamos la siguiente pregunta. Dado el sistema, hay el valor de x más y más z. De hecho, hay varios criterios para resolver sistemas de ecuaciones, pero en este caso es fácil apreciar que podemos despejar y en función de x y reemplazarlo en la segunda o en la tercera ecuación, cosa que y será igual a menos x. Lo reemplazamos en la ecuación 2, en vez de y colocamos menos x, resultando menos 2x más z igual a menos 5. La ecuación 3 lo copiamos igual. Ahora eliminemos otra variable. En este caso la z podemos eliminar como, restando miembro a miembro. ¿De acuerdo? Cosa que resulta menos 2x menos el menos x. La z con la z se elimina, en la parte derecha sería menos 5 menos menos 3. Menos por menos da más, cosa que resulta menos 2x más 1x, menos 2 más 1. Signo diferente se resta, menos 2 más 1, 1 y se coloca el signo de mayor. En la parte derecha sería menos por menos da más, menos 5 más 3. Signos diferentes se resta, 5 menos 3, 2 y se coloca el signo de mayor. Resultando menos x igual a menos 2, cosa que x igual a 2. Y así podemos llegar al valor de y, que sería igual a menos x. Y es igual a menos 2. Listo, nos falta el valor de z. Este valor de x o de y lo reemplazamos en la ecuación 2 o en la ecuación 3. Es fácil reemplazar en la ecuación 3 el valor de x. Listo, reemplazando x en 3. Sería menos 2 más z igual a menos 3. El menos 2 pasa positivo, cosa que z será menos 3, ahí está, más 2. Resultando, ¿cuánto? Igual. Signos diferentes se resta, se coloca el signo de mayor, z igual a menos 1. Piden la suma. ¿Qué suma? x más y, que es menos 2, ahí está, más z, que vale menos 1. Listo. L con s elimina, resultando, más por menos da menos, menos 1. Clave, la d de D.